Música En esta ocasión estamos exponiendo las carteras de caucho reciclado son carteras hechas con cámaras de camión o de bus que son recicladas, son tratadas, limpiadas, todo y de ahí las vamos trozando y las vamos convirtiendo en diversos tipos de cartera compramos la cámara en talleres, las limpiamos bastante porque las obtenemos bastante sucias y de ahí las vamos cortando de acuerdo al molde que queremos ir confeccionando Estas son carteras hechas con papel reciclado cada una es doblado, plastificado y luego se tejen con la técnica de papel entrelazado usamos materiales como lo que son el caucho que es reciclaje o el cuero sintético también hacemos carteras con discos de vinilo, lo que son lamplayer y bueno, estas son otras también lo que queremos es inculcar a que la gente recicle y aprenda a ellas mismas a hacer todo tipo de tejidos para distintos productos lo que hacemos es en ese recipiente redondo se copian todas las botellas de plástico se reciclan todas las botellas de plástico las botellas de plástico empiezan a ser sacadas las tapas y luego también estas etiquetas y empiezan a ser aplastadas luego de haber sido pisadas el siguiente procedimiento es ser picadas mediante una máquina son picadas ahí podemos observarlas luego mediante esta máquina empiezan a salir como fibras se derriten a partir de 200 grados y podemos observar acá la fibra la fibra PET lo que se obtiene son diferentes productos como lo que observemos mochilas, morrales, portalaptops bolsos convertibles y son resistentes y no tienen acá ninguna costura para que puedan llevar tanto al mercado o también para la universidad de esta manera contribuimos al reciclaje y también contribuimos al medio ambiente para no deteriorar la capa de ozono muchas gracias gracias